la leyela está presente ya me aburrieron ya no estúpida mi pelo pero me la desquite les baje los ánimos les dije que no había grabado como que no le dio mucho no le gustó mucho como estaba muy interesante una plática y ya estábamos alegres porque la leyela me pidió matrimonio yo estaba ahí triste porque ya no iba a salir de ese video donde la leyela me pidió matrimonio imagina si hubiera sido verdad que alguien le hubiera dicho y se le borraba el video con que se emocionó digamos así que usted le dijo y ahora imagínese que me diga el amor de mi vida o alguien que me guste callate chile calmado chile no me hubiera gustado todo esto para ir corriendo de la emoción no pues ir pues no pues ella es en la hoja bueno ahí estábamos entonces disfrutando de playa este lamentablemente ya lo venimos de la playa si ya lo venimos de la playa ya está abajo ahí están las piedras no empieces uy espérase la voy a bajar este volado ahí está este no voy a pensar de que andamos también en la playa de tuco porque es algo similar por las piedras y todo eso ya se están tirando ya ya va aquí yo le pedí permiso a ella y ella me dijo no le dije ¿cuál le huele más los de la Jessica o los de ella? no porque no no se ha sentido si es la Jessica ay Dios como que aquellos frijoles chucos para que me chucue ella si coxina coxina buena maca lo sé aquí va a estar durmiendo uy bonita eso es aparte mija ¿qué le pasa? bien así es chicas y pues marañonas allá abajo pepitas vamos a ver mire que bonito se ve el caminito aquí se ve bien bonito el caminito por un caminito yo te fui a buscar bueno y el rancho que pertenece a este solar no 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 es otro es otro si o no vaya a ver que pepa le dieron la pepa Nayeli le dieron la pepa se va a agarrar mira jaja crees que lenta es que huele a marañón aquí aquí está el palito aquí está el marañón pero yo creo que es la única pepa que le van la única pepa la mía no la hallaron mi pepa no la han hallado todavía le busco la pepa busquenme a ver si me la hallan por ahí está la pepa hasta una vez si ya ve que la agarran para allá no es la pepa acá para pasarme al otro lado que buena está la pepa allá está ay 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 tiene buenos ojos buenos ojos buenos ojos como zanahoria señor está buena mucha zanahoria tiene no está chiquito está chiquito está chiquito chiquito ui que puchica la llamo una cueva cueva de que da de servicio sanitario horno que grande la tiene que grande la tiene no no ahí está solo por flor de caña esto flor de caña le hablan no en chauve como chiquita no corona tiene una corona 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 ta 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 vamos a hacerles un modelaje va antes de ya ven dereita allá en la playa allá abajo no pero ella no ahí tiene la tarima yo aquí tengo la tarima que les pasa que le puede muy escuela se pavillona la isla recuerda no pero este volado está muy escuela no pero mejor así se cuelga como la es más que más que las patas para arriba verdad que es usted no 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 es que no se puede encontrar ajabe ajabe uy dios guardia como que es mona como que es moniji moniji vas a botar las ramadas reyes vas a botar las ramadas chula ahí estuvieran el palo de flores y va la reina 2021 comida favorita es los choritos con huevo me fascina y fruta favorita el banano el pepino más rico tiene potaxio potanja chanajeli traida desde la ciudad el castaño edad 19 años esta soltera come tortilla dos veces al día con mantequilla allá donde mi tía La música Tortilla Tortilla Le gusta bastante el pan Tiene que serlo de regreso Tiene que serlo de regreso Tiene que serlo de regreso Retrocedamos y di Retrocedamos y di Retrocedamos y di como iba Dale pues el retroceso No es que no es el retroceso Ahí era No, ahí era Es que es donde se iba a avinar Donde se iba a avinar del palo No, pero en Dios se tiró bien conchada Bien conchada Si no, no la pasamos Si no, no la pasamos Si no, no la pasamos a la siguiente etapa No, no, no Seguindo Parece de aquellas monas Monas En el palo ¿Usted? Ya le demostré yo como Era 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 como estilo enrollado Mereida Como que se enrolla una culebra Ahí en el palo Pues chico Por eso se va a enrollar la culebra En el palo Ajá Va Ahí se enrolló Eh Eh Uh Ya lo van En el armario Auuu Chucho 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 Levantate el salón Es cierto que tiene buena nacha Pero no se la deja comer Jajaja ¿Ya las ha mordido un chucho ustedes? ¿Cuántas? Nanayita te ha mordido un chucho Nanayega y la ha mordido un chucho ¿En qué parte? ¿A mí? ¿Eh? Como por aquí Uy Uy Ya la ha mordido un chucho A ver que quería de ese chucho Ya le por ahí Ya la comieron Ya Entonces ya se la comieron Digamos Ya la probaron Ya la probaron Ya la probaron Ya la probaron Ah pues no Nanayega Yo pasé y le pasé Iba caminando Y le pasé pegando por accidente Mmm Y vio que los ramas A ver que se les quitó el chucho Ya vale Una gata no le pasé pegando Y no que lo pasé Mmm Y el piso lo trapea 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 El piso lo trapea Vea, 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 vea Vea, vea Le agarró la tembolorina Yo creo que le agarró la bueno vamos a ver ranchito y a ver qué tal vamos a ver vamos a esperar pero el próximo vídeo suscríbete a la chica que se ve con chispa